Y la Unidad de Salud de la Municipalidad del Tavo dio inicio a un plan de vacunación contra la difteria, tétanos y tos convulsiva, además de la inoculación contra el virus del papiloma humano que previene el cáncer uterino. Alumnos de diversos niveles educacionales de la comuna del Tavo fueron vacunados por personal de salud de la comuna, cumpliéndose de esta manera con el programa ministerial que busca reducir enfermedades como la difteria, tétanos o tos convulsiva en niños y niñas de entre los 8 y 13 años y de paso evitar la activación del virus del papiloma humano en alumnas de cuarto a octavo año básico. Nosotros estamos realizando la campaña escolar que abarca a los niños de primero básico, octavo, cuarto, quinto, sexto y séptimo, contra distintos tipos de enfermedades, primero básico contra la rubia, la sarampión y las paperas y difteria, tétanos y tos convulsiva, octavo básico, difteria, tétanos y tos convulsiva y los cursos de cuarto, quinto, sexto y séptimo, solamente las niñitas que es la vacuna BPH contra el virus papiloma humano. Respecto de esta última vacuna, es fundamental que cada niña reciba la dosis para prevenir en su etapa de adultez el cáncer cérvico-uterino, una de las principales causas de muerte entre las mujeres. Con eso estamos previniendo la prevención, digamos, de la enfermedad que es el cáncer cérvico-uterino, que produce gran alta mortalidad todavía en nuestro país. De esta manera el municipio cumple con el plan de vacunación anual programado por el Ministerio de Salud en la búsqueda de evitar brotes de enfermedades contagiosas y altamente mortales. Lo que tenemos que hacer es prevenir, prevenir muchas de las enfermedades que no se van a dar precisamente en la edad infantil o en la pre-adolescencia, algunas se van después en la adolescencia misma. Entonces, con este tipo de tratamiento, con este tipo de vacunaciones, estamos previniendo, pero a la vez también estamos cuidando de que los niños se críen sanos y no tener mayores complicidades con respecto a algunas enfermedades determinadas. En esta campaña, la Unidad de Salud Municipal no solo actúa como ejecutor del programa, sino que además dispone de recursos financieros para adquirir parte de las dosis. Junto con ello, se ha dispuesto de la asistencia de profesionales de la salud municipal a los puntos de mayor concentración de menores para ampliar la cobertura de inmunizados. Nosotros también, por un lado, adquirimos parte de estos medicamentos y, por supuesto, también considerar que todo nuestro personal, los recursos humanos, son puestos por la municipalidad del Estado, digamos, por el Departamento de Salud. El plan de vacunación se replicará en todos los establecimientos públicos de la comuna por toda la presente semana, mientras que el lunes 5 de octubre se dará inicio al reforzamiento de la vacunación contra el sarampión. Vamos a empezar con la campaña de la rubiola sarampión y paperas para los niños de un año a cinco años, once meses, veintinueve días. Es fundamental que asistan a nuestros consultorios y, además, nosotros también vamos a ir a los centros importantes como los jardines infantiles, que tenemos una población cautiva para poder que adquieran la vacuna. Los menores que no sean vacunados en los establecimientos educacionales podrán recibir la dosis en los respectivos centros de salud rurales de la comuna de El Tavo.